Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM comentábamos que íbamos a tener la conversación corta pero bueno precisa y concisa con el compañero Antonio González, él es parte de la Asociación de Expendedores de Combustible de Yaracuy porque bueno han tenido mucha información en estos últimos días con el subsidio del gasoil lo que ha pasado también con la gasolina, el gasoil a 0.50 y toda esta situación que se ha venido generando en torno al combustible, al gasoil con la ciudadanía en varios estados del país. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días Daniel, muchas gracias por esta oportunidad y buenos días para toda la audiencia. Mucho movimiento durante estos días con el tema del gasoil, de las estaciones de servicio que quitaron el subsidio y ahora cuesta 0.50, ¿cómo está esta situación en torno a lo que es la gasolina y el gasoil? Caramba, muchas gracias, te repito por la oportunidad Daniel, nosotros como asociación, todas las asociaciones de los estados estamos agremiadas en la Federación Nacional de Combustibles, FENEGAS. FENEGAS ha tratado por todos los medios de comunicarse con el Ministerio de Energía y Petróleo para, bueno, darle a conocer en primera línea que somos los que estamos más cerca del público, cuáles son los problemas y cuáles son las circunstancias que están rodeando a cada estación, pero lamentablemente no ha habido, no ha permitido, no todo se ha podido dar, pues se ha buscado por todo el sitio y nada. El problema desde nuestro punto de vista es el siguiente, primero, el subsidio está mal concebido, ¿por qué? Porque el subsidio debería ser, cómo no, el Estado puede saber a qué nicho va a dar el subsidio, pero ¿por qué en unas estaciones sí y en otras no? Las estaciones deberían ser mixtas, o sea que si usted tiene un subsidio, usted va a la estación y si todavía tiene litros, lo use y si no tiene que pagarlo a precio internacional y usted se administra en cuanto al consumo de sus litros y, por supuesto, en cuanto a su dinero y no le quitan su tiempo haciendo colas, etc. Estos subsidios, por ejemplo, en el caso, estamos hablando del caso de la gasolina, en el caso del diésel no es que hay un subsidio y 0.50, en algunas estaciones es gratis y en otras 0.50, o sea que ahí no estaríamos hablando de un subsidio, es de un regalo o un precio, eso genera una brecha que produce corruptelas, mafias, de todo tipo, gente que empiece a vivir de eso porque, por supuesto, hace la cola, lo compra gratis, lo vende en el mercado, a lo menos lo vende a 0.50, lo vende a 0.40, pero ¿qué sucede? Genera distorsiones. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional a que haya un subsidio directo en todas las estaciones igual, cómo no, pero a través incluso del sistema patria, como se viene haciendo igual para el diésel, que para la gasolina, usted debe ir a cualquier estación, bueno, si usted tiene litros los usa como digo y si no los paga a 0.50. El problema está cuando no está instrumentado de esta manera y le digo, generan mafias, corruptelas, de todo tipo, porque no solamente es en autoridades, en personas de poder, en dueños de estaciones de servicio, no, eso se genera porque le está permitiendo, pues digamos, un grupo numeroso que pueda hacer negocios con eso. Antonio, cuando dices que existe esa brecha de lo regalado al 0.50, ¿cuál es entonces la solución? Bueno, la solución sería en el caso del diésel que ellos establecen, que a través del sistema patria instrumenten que los transportes puedan obtener una cantidad de subsidios en base a su carga, en base al volumen de unidades que tengan, y esos vehículos puedan ir a las estaciones y surtir, por supuesto, subsidiado a un precio que no sea regalado y no a 0.50. Mientras tú usas ese volumen de subsidio, el resto lo tendrías que pagar a 0.50. ¿Pero qué pasa si en un eje de vía hay unas estaciones que tienen, el diésel es regalado y la que está adelante está a 0.50? Bueno, hermano, la que está atrás tiene la posibilidad de hacer un negocio o una autoridad tiene posibilidad de manejar ese volumen y lo vende a un precio inferior y las personas van a estar interesadas, te harán cola, pero el fin a lo mejor no llega a que el transportista que lo necesita lo use. A lo mejor una persona que no tiene nada que hacer, se instala en la estación, tiene dos camiones, lo llena de diésel y después lo vende a 0.40 y sin hacer ningún trabajo está obteniendo un lucro. Entonces, eso no debería ser así. La manera más fácil desde nuestro punto de vista, pero no somos el gobierno, era haber establecido, como siempre lo fue, un subsidio lineal. O sea, que costara, en vez de 0.50 o gratis, bueno, costara 0.25, 0.30 y usted lo obtuviera de manera rápida en cualquier estación de servicio. Y las estaciones de servicio competirían por lo que es el servicio. ¿Quién presta mejor servicio? Pues lo van a visitar más. No como ahora que se generan desvíos de volúmenes y una estación tiene más volumen que otra por diferentes circunstancias. Bueno, entonces ese negocio es más lucrativo que el otro, etc. Otro de los problemas que quiero hablar es del margen de ganancia de nosotros. Mucha gente piensa que las estaciones de servicio son unos negocios que generan muchos ingresos, ¿no? Nosotros no ganamos un centavo de dólar en la gasolina, igual que las no subsidiadas, que las no subsidiadas, por cada litro que vende. O sea, que estamos hablando que si usted vende 2.000 litros al día, usted se gana solo 20 dólares. Y todos mantenemos nóminas porque necesitas tener isleros, necesitas tener jefes de patio, necesitas tener personal de mantenimiento. El mantenimiento en sí es costoso. Y bueno, el personal administrativo que se requiere. Nosotros venimos abogando porque se nos oiga, como te digo, que el gobierno nos oiga y que entienda cuál es la situación para que eso no siga en medio, porque cada vez las estaciones, digamos, situación económica es más difícil. Y vamos a comenzar a ver estaciones de servicio que colapsan o que no pueden trabajar a pérdida. Esto ha pasado ya con diferentes tipos. En este momento tenemos tres tipos de estación. Tenemos estaciones subsidiadas, tres, no cuatro, perdón, subsidiadas totalmente. Tenemos internacionales, tenemos una que le llaman integrales, que el 50% del volumen lo tienen que vender a precio regulado o, digamos, subsidiado, y el otro 50% a precio internacional. Entonces, imagínense, una estación, por ejemplo, que sea, como le llaman, integral. En la gasolina, bueno, le llegaron 10.000 litros, 5.000 lo tiene que vender subsidiado y 5.000 internacional. Esa persona, para no tener problemas con el público, debe hacerlo en cada vehículo que llega. Le va a echar hueá 20 litros, 10 internacional, 10 subsidiados. Pero ahora, en el caso del DICE, que ocurrió esta semana, colocaron a precio internacional 0.50 y el otro está regalado. Bueno, ese propietario, dependiendo de su honestidad, puede hacer un negocio como ese, igual lo puede vender todo a 0.40 y después decir, este lo vendí a 0.50 y este fue gratis y es falso. O sea, ¿cómo va a controlar el Estado eso? En cada estación de servicio va a poner una persona. Entonces, desde mi punto de vista y de la federación, está mal instrumentado el subsidio. Nosotros abocamos, repito, porque todas las estaciones sean mixtas. Si lo quieren hacer a través del sistema patria, como hace la gasolina, hacerlo en el DICE, perfecto. Usted llega a la estación, si tiene litros, lo usa, si no, tiene que pagarlo a precio internacional. Pero ustedes dejarían de verse estas colas, que muchas de estas colas son por gente de necesidad y también es por gente que ha hecho un negocio de eso. Antonio, y ahora con el problema que tenemos, que nuevamente las colas, no sé si allá en Yaracuy, ¿cómo está esa situación? Sí, las colas se dan porque los volúmenes no los manejamos nosotros, los maneja la industria petrolera. Entonces, yo no puedo decirle qué sucede. A veces vemos que hay preferencias que algunas estaciones de servicio. Desconozco los motivos, si es por amiguismo, si es porque la industria decide que ese volumen debe ir a esa estación. Pero entonces, imagínese, ahora qué sucede. Usted ha visto que el gobierno ha ido reduciendo lo que es el subsidio. El subsidio, antes de ustedes, le llegaba automáticamente los primeros días. Ahora no, ahora tienen una fecha escalonada y ustedes tienen que meterse en el sistema PATI y aceptar esa bonificación. Y si usted no lo usa en ese mes, porque se lo olvidó, no tuvo el tiempo cortado, usted perdió 820 litros y tiene que venir al mes siguiente. ¿Qué sucede? Bueno, eso ha hecho que la gente tenga que ir, los consumidores, a las estaciones de aprecio internacional o las mixtas. Cuando esas estaciones no son abastecidas, porque, como le digo, no sé quién lo decide, bueno, entonces usted ve que se hacen colas esperando para que el volumen llegue, porque la gente necesita su precio subsidiado. O sea, vamos a estar claros que la economía no permite, pónsele, que todo el producto esté a 0.50. O sea, aquí hay abismos salariales en diferentes nichos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no es fácil de resolver, pero por supuesto eso tiene que ser bien analizado por el Estado, con economistas que le ayuden, pero ¿qué ha pasado? Que de la manera que se ha instrumentado, a mi manera de ver y de nuestra federación, eso ha generado, como le digo, negocios para otras personas, posibilidades dependiendo de la honestidad y de que se maneja todo esto. Antonio, tenemos pendiente para la semana que viene, entonces cuadramos y coordinamos para que estés acá con nosotros en el estudio. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y, bueno, aboguemos todos para que esto de verdad sea un subsidio lineal o bien instrumentado y que todos los venezolanos podamos ir a cualquier estación de servicio. Mire, le voy a poner un caso. Este servicio es internacional y yo tengo subsidio, pero yo tengo que hacer una cola en otra estación de servicio porque no puedo usar el subsidio en la mía. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque tengo una estación que la tengo remodelada, que siempre estoy pendiente de la limpieza de mis productos y mis tanques. Entonces tengo que ir a echar otra estación donde yo consiga porque yo no tengo tiempo para estar perdiendo en una cola ni poner a nadie. Entonces, todas estas cosas, los problemas que de verdad el ministerio, digamos, hay una dirección regional de energía y... Hay una dirección regional de mercado interno que debería tener contacto directo con nuestra federación y oír los problemas del lado de nosotros que somos quienes estamos en el barro, que sabemos cuáles son los problemas, pero eso no ha sido posible en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias. Era Antonio González, representante de la Asociación de Expendedores de Combustibles de Yaracuy, hablando un poco sobre el subsidio que hay tanto en el gasoil como en la gasolina. Recuerden el 0414-555-9696. Es el teléfono contacto. Buenos días, señores. Por favor, tienen que colocar el precio del gasoil lineal más o menos a 0,25. De una vez y más nada. No es parte de lo que decía Antonio. No regalado y 0,50, sino lineal, 0,25. Para todo el mundo. Entonces, parte también de lo que solicitaban acá el invitado. 0414-555-9696. Una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!